No tienen nada ustedes? No. Me va a matar. Me ha matado. Mátenlo, mátenlo, no quiero morir, no quiero morir. ¡Somiadlo! 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 ¡Hoyas que ya me ha matado! ¡Somiadlo! 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 ¿Qué hacemos cayendo ahí, bro? Ese es un sitio de mujeres. Es el Mercy y le gusta el sartillo. Yo no he marcado ahí. Yo marqué ahí. Entonces mental, mentalmente. Pero escribió por Whatsapp, marca ahí. Que bella me joda. ¿Por qué no caemos aquí? No, tiene. Donde quiera. Yo digo que aquí. Aquí, en la que siempre caemos. No, no, ya vas muy tarde. Ahí. ¿Dónde vamos? A dorado, 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 la mierda, es dorado. ¿Qué no es dorado? ¿Qué es naranja? Es naranja, bro. Como la naranja que se come. Ah, que compramos la caja y no compramos a Memo, vale. Mejor. No, ya tenemos dinero. Ahí, comprolo. Me parece un buen plan, la verdad. ¿Amenazan dos? Vienen, vienen, vienen. Creo que vienen de militares, ¿no? Es donde hay contratos. Yo me meto para esta casa. Me agacho al muro y veo. ¿Eh? ¿Amenazan dos ya? Solo es el cuadro. Tres. ¿What the fuck? No. Está por el muro, está por el muro, está por el muro, está por el muro de madera. Está por ahí por azul también abajo. Abatido. Abatido, abatido el que te estaba disparando. Edu, Edu, Edu. Voy, 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 voy. Messi, Messi, revívenlo. Messi, revívenlo. Yo voy a ver el que abatí aquí. Tengo uno, tengo uno, tengo uno. Vete para atrás. No, me va del pulgo a mí. Abatido otro, eh. Listo, ya, muertos. Muertos, muertos. Ah, no, queda uno, queda uno, queda uno en la casa. Malparidad sea, marico. ¿Dónde está? ¿Está arriba o qué? No, estaba por afuera. ¿Qué te cura? ¿Qué te cura? ¿Qué te cura? Qué loquera, eh. Reviviendo ahí. Y los tíos viniendo, atrás del otro. En esa casa están saliendo y entrando. Silencio. Sí, sí, yo me sabía gracias a eso. Se veía súper cómico. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Me vieron, tío. Joder, le reventé, tío. Me faltó un tiro. Se queda todavía un poco controlar el recoil de estos. Hay uno que está en la caja. Sí, sí. La casa, la casa. En la caja, en la caja, en la caja. Muertos de la caja. No hay nada. No hay nada. No están en la caja, están aquí abajo. Que no, que están en la caja. Aquí. Abatió, abatió uno. Ahí está, abatieron. Matado y rematado, otro. Buen herde. Yo sí soy buena gente, yo te doy toda la pasta. No, 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 no. Mira, está cogiendo. ¿Dónde? En la caja. Y me roban la kill otra vez. Madre mire. Déjame ver. Cien, cien. Solo, alguno. Ya no voy a decir dónde está la gente, bro. Jodanse. Me roban la kill. No se pueden soltar solo cien. Están de quinientos. Somos pudientes. No sé qué es eso. Azul. Es que este amor está azul. Como el agua azul. Aquí hay otra marca azul. Dejo pasta que... Voy a agarrar mi... Dejo una... ¿Viene una moto? Sí. Digo, va a ver. Ahora tío, uno. Ah, nada más era uno. Pensaba marcármelo, que no lo veo. Terminado. Ya, terminado. Ya está muerto. Ya está muerto. Marca morado. Mira, aquí hay gente. Morado. Marca morado. Marca morado. Vamos a por ellos, o no? Aquí está. Sí. Eh... Toma. Comprar una V. Lo que queráis. Yo tengo ya uno. Yo también llevo uno. Oye, bueno. Pero vas al lado, Eduardo. No vas al lado. No, voy a comprar. Compré en otro V. Compré en otro... Eso. No, no, no. Sí, porque tengo uno aquí al frente, coño. Que no sabía dónde estaba. Ah, tío. Ah, que no. No hay... Uy, uy. Pero hace falta agua. Hacemos... Hacemos balance de situación de partida. Mira, esto tiene fuerza vulnerante. Esta... Esta Max, tío. Me agacho. Vamos a comprar a todos arriba y más bien. Mira, hay gente en el avión. Creo. Sí, mira. Los veo. Sí, sí. Lo vi, lo vi. Crackeado uno. Está jodido. Hay uno que está por aquí abajo. En ese avión de abajo. Lo tienen al frente, Mercy. Exactamente. Cuatro. Ah, tira uno, eh. Bueno, de verdad. Eh, güey. Vieron atrás. Necesito que compren un triple huevo y lo tire. Vas a ver dónde hay gente. No puedo, bro. No puedo. Mira, ahí viene otro team. O es... Al... 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 Sal.. Al... Al... Me disparan, de del frente. El cambio, el cambio va a flotar. Cuidado, vino el cambio ahí. Acáselo, ayuda 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 ayuda! Debe una humano, yo te he ayudado calcular. hola la revivimos es que tiene muy fuerte el tío ese vienen hacia mi eh voy 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 me estan tirando de todo uno ha batido otro ha batido los dos ha batido remata 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 vienen mas por abajo me han matado a todos? si estan muertos dos placas tío da el toque ahi les queda gente viva o ya estan muertos todos aqui ya estan todos muertos ya estan todos muertos y quien queda entonces? esta es la puta caja esa de placas bueno bueno vamos a seguir avanzando ahora aqui tienes un arma oro no no tranquilo ya da igual ya el dos partidos se va a acabar queda uno bro queda exactamente uno vamos a estonearlo si 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 al menos que tenga que tenga DMR si tiene DMR me has hecho una ejecución en este juego deja de respetar dale dale pero vamos a estonear ahi ahi ya lo vi buena verda vamos a decirle que le podemos tirar el Stump yo no tengo Stump no tienen nada ustedes? no me va a matar matelo matelo no quiero morir esta reventado ahora mismo a estonear agarralo agarralo separado que buena bro el tipo me vio ya viejo viste que buena gente somos mo que buena gente somos memo nos dejamos matar para que tu lo matara Oder Nos merecemos una mamada. Mínimo.